Termosistemas. Desde 1978 nos especializamos en brindar soluciones integrales en sistemas de aire acondicionado, ventilación, calefacción, refrigeración industrial. Somos distribuidores autorizados de la marca Daikin. Tenemos entre nuestros clientes a los bancos más importantes, cadenas de hoteles internacionales, entidades del estado, tiendas por departamento, edificios y oficinas, universidades, embajadas, que confirman la satisfacción y calidad de nuestros productos y servicios. Termosistemas.